Un saludo muy especial Juan, las novedades son dos, principalmente la de Luciano Pons, tuvo un trauma muy fuerte en la parte media de su pierna derecha, tuvo una herida de un centímetro que tuvimos que suturar ayer en las horas de la noche, tres puntos le colocamos a dicha herida e iniciamos tratamiento antibiótico porque había exposición de la tibia, precisamente producto del trauma, en las horas de la mañana tomamos radiografía y gracias a Dios se descarta una fisura o fractura en el hueso de la tibia y por ende pues lógicamente está con los cuidados de departamento médico y el otro caso es el de Vladimir Hernández, presentó una molestia en la región posterior de su muslo, más por prevención solicitó el cambio, la evolución no ha sido del todo satisfactoria porque persiste con algo de molestia, pero vamos a evolucionar en el transcurso de hoy y de mañana para tomar una decisión respecto al fin de semana. Sí señor, traumas y golpes y fatigas normales producto de un partido como el de ayer, pero gracias a Dios el parte es muy positivo con el resto de los compañeros. Con mucho gusto Juan.